Y pues aquí seguimos ya con el picado, este es mamen para el, la papa, para la papa. Estamos haciendo, para hacer la papa, pero ahorita estamos haciendo esto para, para poder a sofreír y echárselo después. Se le echa chile dulce, tomate, cebolla y apio picado. Y con soleil y salita. Creo que queda bien rico, verdad, el sabor. Ya las papa ya las grabó Aleba. Cuando las pusimos, cuando las voy a sacar del agua, no. Bueno, te estamos viendo ya, preparando ya. Vamos a poner la, bueno, la vamos a poner en la cocina. Por cuestión de, porque está ocupado el otro. Sí, está ocupado. Mira mi aceite ya. Pues bueno, ahí estamos viendo que ya. Ya eso, pues como decía, verdad, es tomate, chile, dulce, cebolla y apio picado. Ya después se le agrega todo, este, consomé al gusto, verdad. Al gusto y salita. Consomé y sal. Vamos a sacar el, vamos a sacar la, la papa. Le vamos a botar el agua. Y luego después, pelar. No hay pollitos ahí. No. No, eh. Shhh. Ya va a sentirlo calientito. Ahí está botándole ya el agua. Para que estén ya listos. Y como queremos para freírnos luego, le vamos a echar agua helada. Como esto, no, ya no va a entretener mucho. Sí. Para que se helade. Para que se helade más rápido. Para que se helade más rápido. Porque ya estas están bien cositas. Y aquí se ve como que se verán crudas. Y todo así. ¿Ves? ¿Ves? Ajá, así. Lista para hacer puré de papa. Puré de papa con queso. Vamos a ver. Y pues por aquí estamos. Ya se desocupó el fuego. Ya, este queso estamos ya. Eso lo vamos a hacer allá. Ahí les quería enseñar el pollo. Ya lo sancocho también. Ya lo sancocho. Ahí estamos viendo ya. La princesita ahorita está llorando, ¿verdad? Porque la tenés un poquito mala de salud. Aquí está el pollo sancochado ya. Lo saqué para que se helade. Lo saqué para que se helade, no porque lo iba a grabar así que estaba adentro, pero... No, pero así porque entre más luego se saca para que se helade más rápido. Ya esto ya lo van a deshilachar, ¿verdad? Sí. Y después lo va a revolver con las papas y el tomate. Bueno, pues todo lo que deshilacha, deshilacha la carne, el pollo, vamos a seguir grabando despuesito. Bueno, pues aquí tenemos ya lista la cacerola para empezar a hacer los pastelitos. Aquí está ya el... La papa, ya aquí ya tiene el pollo, se le echó la tomatada que se estaba friando. Y aquí tenemos ya la masita, miren cómo está ya aquí arregladita. Aquí a la masita pues se le echó consomé, sal, un poquito de... Consomé y sal al gusto. Al gusto. Este, bicarbonato es o qué? Royal. No, pues sí, pero bicarbonato. No, te estoy diciendo que... Este, se le puso bicarbonato y manteca, ¿verdad, mam? Manteca para, manteca sirve para que queden tostaditos, rugientes, como dicen, ¿verdad? Ah, que queden crujientes. Ajá. Ah, pues entonces le echó manteca, ¿verdad? Este, para que quede doradito, más que todo. Este, como sueltitos. Ah. Y quedan tostaditos. También este, ¿verdad? Que es donde, si no tiene este bicarbonato, se le echa levadura. Levadura, un poquito de levadura. Para que le quede... Pero más que todo, para que le quede así como... Los quieren, este, tostaditos así, bien ricos. Ajá. Este, es el, es la, la manteca. Ajá. La, la manteca de, de nieve o de cualquier manteca. O de cualquier manteca. Bueno, pues entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Como... Y pues ahorita está ahí calentando la cacerola. Ya tiene un poquito de aceite. Ya tengo el aceite ahí. Y este, pues aquí, ¿verdad? Aquí. También es una receta que le han pedido en el pastelito. Ah, es la receta del pastel. Y más ahora que habemos más. Ah, ahora... Se va a disfrutar más el video también. También es el video. Y miren, como todo, una buena salvadoreña. Ahí está su tacita, su vaso de café. Sí, aquí está mi café. Yo ya voy a... Ya voy a empezar a ir a prepararme mi cafecito. Pues en lo que los demás no pierden el tiempo en grabar, ¿verdad, mami? Por eso van a hallar el... Van a oír este un poquito de ruido, ¿verdad? Porque allá todos los varones, pues están... Los varones, pues están allá jugando. Y pues... Y pues, ¿verdad? Nosotros seguimos aquí en la cocina. Por eso no nos van a ver en ese juego, ¿verdad, mami? Sí, no nos van a ver porque nosotros somos las cocineras. Así es, así es. Así que aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo estamos ahorita, pues... Solo estamos esperando que caliente el aceite. Ajá, y para que después, este... Empezar a elaborar los pastelitos. Quiero decirles que ahorita, pues... Allí van a... Van a oír, pues, este... Los... Las risas, gritos y todo, ¿verdad? Pero, pues, que les digo, están en el otro estudio. ¿Qué? Están en el otro estudio. Y nosotros estamos en el estudio de la cocina. O sea que las mujeres estamos cocinando y los demás están grabando allá porque ese juego es un poquito ya para... Solo para varones, mamá, mami. Para varones, sí. Así que, pues, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Mientras esperan... Esperan ellos que estén los tamalitos. Tamalitos. Los pastelitos, ¿eh? Estamos aquí grabándolos. Así de que aquí estamos. Pues aquí ya está en la elaboración de los pastelitos. Este es como hecha de tortillita, mamá. Sí, lo único que se agarra es poquita masa para que no queden muy gruesos de masa. ¿Verdad? Y como está un poquito caliente la papa, por lo que estoy agarrando con cuchara. Este es para comer, ¿verdad? Aquí, o sea, no es para vender, se le echa un poquito, pero cuando son pasteles que uno va a vender... Ajá. Se le echa poquito. Y como es para nosotros, le echamos bastante. Y después, este, hay que preparar las mesas. Ajá. Ahí estamos viendo cómo está haciendo la... O si no, tenés miedo. Ven, ven, ven. Eso es mientras sacamos un video. Ya después ya nos ponemos ya las tres a estar haciendo los pastelitos. Pues aquí estamos viendo. Aquí se nos unió ya Arely. Ya se duermió la princesita, por eso que ya... Pues ahí estamos viendo. Estamos viendo. ¿Voy ya, vos ya habías hecho pasteles, Arely? No. No, primera vez. Yo voy a dejar una de medida ahí. Pero como uno va a media vez, puede a tortear, ahí está. Ahí está todo. Solo que a veces se debe de tortear el... La masa, ¿verdad? Que no va a quedar muy gruesa. Le he echado mucho uno, quedan... Quedan gruesas. ...pasteles y cuesta que se estén. Ajá. Y se moja uno la mano para que le pegue. Aunque lleve manteca, pero siempre le pegan. Sí. Yo creo que de los míos comen un montón. ¿Qué me hace? ¿Ves? Dele pequeño. Vamos a ir a ver aquí la cacerolita. Miren cómo están allá. Delicioso. Miren, y grandote. Como son para la familia, y grandote. No, porque si usted va a comprar en alguna parte de estos, son unos... dos pastelitos nomás, y de veras que en parte sí que a tres por el dólar danos los pasteles. No, tres por la cora. Es raro el que da... Es raro ahora que den... Tres por la cora. Tres por el dólar. Eso, tres por la cora es una cosa. Sí, porque si tres por el dólar yo no comiera para ser... No. No. Tres por la cora es... Sí, tres por la cora sí, te creo. ¿Verdad? Porque antes daban seis por la cora, cinco por la cora. Ajá. No, eso es lo que le iba a decir yo, que antes daban bastante y hoy no, hoy tres por la cora. Y más chiquitos que estos. Y más chiquitos que estos, porque estos son, como digo, para la familia, no porque si fuera para vender, son más chiquititos. Tía Blanca sigue machacando la masita. Hola, aquí estoy ya, ya hicimos algo. Ah, de verdad, y qué rico. Están calientitos, tía Blanca. Están súper calientitos. ¿Verdad que sí? Miren qué ricos, qué sabrosos se miran. Hola, hola. Sí, esa caserola está bien grande, miren. Es propuesta, ¿cómo es la cosa? Es propuesta. Es propuesta, cabalito. ¿Cómo es? Es propensa. Es profesa. Es profesor. Es propensa. Sea como sea, cabal para hacer pasteles, pues va. Sí, para hacer pasteles, para los de yucarrito. Sí, es cierto. Pero yucar me da después para hacer un pollo dorado. Un pollo. ¿Y quién va a querer? Pescado frito. Pollo macarela. Se me hizo agua la saliva. ¿Cómo es la cosa? Se me hizo saliva el agua. No, ¿cómo es la cosa? Agua se me hizo la boca. ¿Cómo es la cosa? Bueno, entonces, aquí estamos en la elaboración de lo que es los pastelitos. Porque aquí está. Somos cuatro, tú y yo. Tú y ella. Para arriba o para abajo. Miren que cómo está aquí dos pastelitos. Dos pastelitos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Las papitas. Tía Blanca, yo quiero ver ahí cómo le he hecho ahí también. Quizás ya lo vimos, va. Pero yo quiero seguir viendo. Sí, cabal. Tía Blanca, ya la papita ya lleva el pollo incluido. Allí va. Aquí lleva pollo, lleva apio, lleva cebolla, lleva tomatito. Este, aquí en verdad que como este, no sé por qué condición sería, que yo veo que lo ponen en un trocito y ahí lo apachan y le ponen una bolsa. Se ha dejado. Ahí tienes que ser. Me falta ser mujer. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Por qué? Hayan lo más, hacerlo más fácil, pues, porque en esa cosita se agarra el poquito en masa y el mismo se aplasta. Sí, he visto. Ajá, y viene la persona, lo saca y al mismo tiempo lo pone y lo dobla. Es más fácil. Ah, va. Pero yo hay lo que a mí me cuesta. Ah, va. Yo eso no puedo. Y ahí tienes con una paelita. Cabal. Eso sí es cierto. Eso le quería decir que me he fijado que otros utilizan otros métodos para hacer pastelitos. Para hacer pastelitos. Unas ocupan paelitas, otras hay unos moldecitos. Moldes, cabal, eso es. En México eso no es ocupan. Ajá, sí, por eso le estaba diciendo a Tía Blanca. Y hay las cosillitas que también. Sí, por eso le estaba diciendo a Tía Blanca que yo he visto que allí hacen, porque yo he visto en México que así lo hacen y la mayoría lo hace así. Sí, pero. Sí, porque nos mandan videos. Ajá, bien, bien bonito se ve. Pero así los comandes son así. Sí, son bien grandes. Sí, son bien grandes. Y ya lo vamos a empezar a reparar. Bueno, está bien entonces. ¡Suscríbete!